Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Estamos en medio del skate park, del nuevo skate park aquí en el parque ecológico, que ha tenido un tremendo éxito porque literalmente hordas de artistas urbanos, como son los skaters, lo frecuentan y lo disfrutan. Qué bueno que hay un nuevo espacio que es calificado por ellos mismos como de los mejores que hay en Puebla, porque es muy preferible y seguramente tú también preferirás que nuestra juventud gaste su tiempo practicando un deporte que estando haciendo otras cosas en las calles. ¡Suscríbete al canal! He patinado mucho en este parque porque es la sensación, puedes intentar trucos nuevos porque los spots, las rampas son diferentes, entonces se adaptan para poder practicar otro tipo de trucos. Entre más espacios haya, más personas se empiezan a involucrar con el medio. Hay como diferentes tipos de riesgo, porque uno es el físico y el principal, porque estás expuesto a caídas, es un deporte de impacto. Elegí patinar porque es un deporte para mí muy individual, no es como el fútbol, que tal vez te tienes que reunir con otros amigos para poder jugarlo. Es algo completamente que puedes hacer independiente, es lo bueno del skate. Yo aprendí a la mala en la calle, yo llevo alrededor de 12 años patinando, hace como 4 años empezamos a tener parques y donde practicar antes sí era un poco más rudo, ¿no? Aparte por la aceptación de la gente, como que pensaban que por vernos en tabla éramos drogadictos o nos dedicábamos a delinquir y todo eso. Bueno, mi rey, pero es que también si vas con tu playerita manchada, tus rastas y tu barba de 45 días, ¿qué quieres que piense la gente? No, pues yo creo que eso también es cuestión de estereotipos, ¿no? O sea, igual los que nos roban pues tienen trajecitos o así, o sea, la verdad es cuestión moral, ¿no? O sea, si sabes que algo está bien, pues vas a actuar bien, si sabes que algo está mal. No dudo que haya muchos que incluso se ven hasta más limpiecitos y se están drogando o están asaltando, ¿no? O sea, yo creo que es todo cuestión de estereotipar a la gente y está muy mal. Sí, sí, los principales ladrones de este país usan traje y corbata. Sí, sí, digo, sin juzgar a nadie, ¿no? Tú te metes a trabajar duro en la creación de parques para skaters. Parques para skaters, exactamente. Nosotros tenemos la marca Skate Wave, que es pionera en esto del patinaje. Están hechas por patinadores, para patinadores y, bueno, pues ya no puedo esperar en enseñarles las pistas de skate. ¿Nos enseñas una? Claro que sí. ¿A dónde vamos? Vamos a Mateo de Regil. Bueno, pues ya te presentamos lo que unos skaters poblanos pueden hacer. Pero ahorita te voy a presentar a Luis y a Daniel, mejor conocidos como los Termita, que tienen fama de ser unos excelentes skaters, no solamente han participado en competencias a nivel internacional, sino que están rankeados. Tienen un ranking a nivel internacional. ¿Cuál es el secreto para ser un buen skater? Patinar diario, tener un lugar donde patinar y es lo que nos falta en México, muchos lugares para practicar, para tener un buen desarrollo, unas pistas como las de jumbo para poder practicar. Sí, la patineta también influye mucho en las ruedas, los ejes, todo el rollo, es más bien un conjunto de elementos que hacen que te vuelvas un buen patinador. Pues como todos los deportes, tal vez comienza como un juego, como un hobby, como pasar el tiempo y de repente pues empieza la necesidad de profesionalizarse, ¿no? Convertirse en un atleta, porque eso es lo que mucha gente pues ignora, que al final eres un atleta cuando estás practicando la patineta, porque es un deporte que te desgasta, que te da condición, te hace ser un poquito más saludable, haces ejercicio, es eso, haces mucho ejercicio. ¿Pero puede ser rentable para los gobiernos instalar áreas de skater, cuando a lo mejor una cancha de básquetbol o una cancha de fútbol es más barato? Sí, es sumamente rentable, porque pues ya tenemos demasiadas canchas de básquetbol, un ejemplo, no todos los mexicanos somos chaparritos, no tienen la estatura de Michael Jordan de 2 días, algo así, entonces tienen que pensar en qué deportes podemos destacar, que tengamos la facilidad y necesitamos los lugares para eso. Un ejemplo, hay 5 mil canchas de básquetbol en este municipio y solo hay tres pistas de patinar bien hechas, entonces como que no va la coherencia, cuando todos los jóvenes buscan otra alternativa como es este deporte extremo. En México podemos destacar en este deporte muy fácil, a comparación del fútbol que hay millones que quieren competir contra ser profesionales futbolistas, en cambio del skate hay muy pocos y puedes destacar más rápido. En conclusión, el skateboarding está muy lejos de ser pandillerismo, es un deporte. Y lo que necesitan tanto los skaters que viven en cualquier parte de la república, ya sea Monterrey, Guadalajara, Mexicali, Yucatán, etc., para lograr ser verdaderamente competitivos en todo el mundo, es que tengan más espacios con mejores pistas. Mientras te decides a subirte, como yo, en una patineta, tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano. Y chécate esto. ¡Gracias!